Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, sábado 2 de mayo de 2020. Guaidó denuncia al régimen por las muertes en la cárcel de Guanare. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció sobre la masacre originada en el Centro Penitenciario de los Llanos en la ciudad de Guanare, Estado portuguesa, que dejó al menos 46 muertos. El mandatario aseguró que los asesinatos ocurridos en las cárceles en Venezuela han sucedido bajo el control y la responsabilidad de la dictadura que dirige Nicolás Maduro. Repudio internacional ante la masacre de Guanare. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, tildó como otra inaceptable forma de tortura de la dictadura los hechos violentos registrados en el Centro Penitenciario de los Llanos. Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación y pidió una investigación exhaustiva, abordar el hacinamiento y garantizar los derechos básicos. Arranca segunda fase del Plan José María Vargas. El Gobierno Legítimo de Venezuela informó que más de 75.000 trabajadores del sector público de la salud se postularon de manera exitosa en el programa Héroes de la Salud, a pesar de los obstáculos de la dictadura. De esta manera culminó la primera fase del plan y se dio inicio a la verificación de los datos, lo cual conllevará la entrega de 100 dólares durante tres meses para cada solicitante. Denuncia. El espacio aéreo está abierto para el tráfico de drogas. El comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Molanski, rechazó que la dictadura cierre el espacio aéreo venezolano para vuelos humanitarios, pero sigue dándole preferencia a los vuelos usados para el tráfico de drogas y minerales. Gobierno Legítimo distribuirá material médico en las comunidades indígenas. La vicepresidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Olivia Lozano, dio a conocer que un total de 6.000 tapabocas serán distribuidos entre las comunidades indígenas del país como parte de la responsabilidad asumida por el Gobierno Legítimo de proteger a los ciudadanos durante la pandemia del COVID-19. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia-ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com.